hola chicos como estan en el canal de franco recetas seguiremos y suscríbete al canal ayudan a mi canal y en este vídeo de hoy estamos hablando de la nueva aplicación de light year de mcdonald aquí está feliz de mcdonald eeuu y aquí tenemos a los juguetes de light year de mcdonald así es de eeuu que va a llegar el 7 de junio y ya se filtró esto es de 100 de los juguetes esta es la única información que le encontré no encuentro otra más pero cuando llegue a encontrar los voy a avisar chicos y chicas recuerden suscribirse al canal de franco recetas y díganos de mis secretarios y nos vemos en el próximo vídeo, bye bye! i used to say i keep a check she was all bad bad never the best calling it quits now baby i'm a wreck crash at my place baby you're wreck i used to say i keep a check